Hola a todos, acá Nicolás Palacios y en este vídeo les contaré cómo ha sido mi primer mes independiente. Como varios saben, hace un mes alcancé mi independencia financiera, renuncié al trabajo y ahora me dedico 100% al contenido financiero, a mi familia y a hacer deporte. Como estoy nadando, se me notan los anteojos marcados porque parece que me los aprieto mucho. En este vídeo te quiero contar un poco cómo me han ido mis aprendizajes. Es un vídeo más relax, menos estructura, poli está en la pieza, no la saqué, así que vayas a escuchar un par de ruidos por aquí y por allá. Si se pone muy insoportable, le da el link que sacáis y pone de mi mano. Clásico de los vídeos que estamos haciendo hace mucho, mucho tiempo. ¿Cierto, poli? Se quedó callado. Bueno, me dio bien. Ya les contaré si es que alcancé a cubrir mi gasto, si es que alcancé a cubrir mi sueldo, ¿no? Y relacionado a eso. Como dato, quiero que sepan que es súper importante. Mi riqueza construida ahora, es decir, el patrimonio que he acumulado a lo largo de los años se debe en gran parte a mi sueldo, mis bonos, y la poli está en llamas. Claramente la voy a tener que sacar a mi sueldo, a mis bonos, y cómo he invertido mi dinero. No es porque muchos días, es que por vender cursos, porque en muchos se habla de que la gente de la educación financiera construye su riqueza en base a su público. Mi riqueza la tengo construida de antes. Sin embargo, ahora es una fuente súper relevante de ingresos para mí. Los cursos, links de referido, etcétera, etcétera. Como te he mostrado en vídeos y también te mostraré algunos detalles en este. Sí o sí hay que sacarla. Bueno, policosas. Ahora, desde enero del 2021... Ahora, desde enero del 2021, sí me ha ido muy bien relacionado a todo este contenido financiero que hago. Y te voy a mostrar, acá tengo un pelo ahí, desde la poli laica están haciendo cosas. Y como puedes ver, YouTube equivale a un 1,6% de todo el dinero que he ganado desde el año enero del 2021 a julio del 2022. Un 5,8% links de afiliados. 30% de los cursos, súper relevante, súper grande. 0,7% relacionado a la minería. 13,9% no menor relacionado a la venta de Rix. 18,7% mi sueldo. 24,6% mi bonos. Tenía buenos bonos. 1,5% las marcas. Recién empecé a trabajar hace poco con las marcas, así que no menor. Staking y Earn, 1,5. Y departamentos, 0,8. En julio, saqué mi sueldo para ver cuánto ganaba por las otras cosas. Y acá podemos ver afiliados, cursos, minerías, marcas, stake y earn y deptos. Y mira el cambio de agosto, que ya en agosto me dediqué 100% a esto. Marcas pasó de 7,29 a 48,56. Los cursos cayeron un poco. Affiliates bajó un poco, principalmente por la Ledger. Menos gente se metió en esto, pero si quieres comprar la Hardware Wallet más segura del mundo, la Ledger sigue siendo la mejor. Y el link está en la descripción. Take y Earn. En verdad esto no es que haya bajado. Es que aumentaron mi otro ingreso. Esto es proporcional a la cantidad de dinero que ganó en el mes. Y departamentos también disminuyó por lo mismo. Entonces ya esto te da una idea de que me ha ido súper bien. La verdad logré hacer algo increíble. Dice 4, 4, me faltó un dedo, 4 veces mi sueldo. Lo que está genial. Mi independencia ha funcionado de maravilla. Aun cuando no estoy, no trabajando, me gusta trabajar, sigo haciendo cosas activamente para generar ingresos. Ha funcionado bien y me ha ido bien. Lo más importante. El tiempo es mío. Yo trabajo como quiera. Puedo dedicarle mucho tiempo a mi familia, al deporte y a mi canal de YouTube que es algo que me encanta, me apasiona. Y sigo estudiando los mercados financieros y enseñando todo lo que voy aprendiendo con el tiempo. Mi día en general, lo que le dedico mucho tiempo es al deporte. Como te mencioné, obvio, a mi hija, a hacer contenido, mi perro, mi señora. Estoy yendo a un par de eventos, eventos de lanzamiento, diferentes tipos de eventos. Mucha lectura. A la vez también me puse a escribir un libro. La verdad, terminé ya un libro. El primer borrador, ahora estoy en la edición y todo eso. Tengo videos sobre eso si quieres saber más al respecto. Me ha ayudado muchísimo el foco. Tengo una rutina que me despierto todos los días entre 7, 7.25 de la mañana. Tomo desayuno, me ducho, saco vacío de mi perro, le doy la leche a mi guagua, jugo un rato con ella. Y luego a trabajar así, laser focus, full enfocado. Planifico mi día, hago un listado de todo lo que tengo que hacer. Sigo todas las metodologías de mi curso de productividad. Y luego que tengo todo planificado, me tiro como avión a hacerlo. Hay días que he hecho 15 videos en un día cuando estoy haciendo cursos. También videos de YouTube hay veces que logro hacer 2, 3 o 4. Y así hay otros días que no tengo que hacer. Estoy haciendo mucho, pero mucho, mucho contenido en Instagram. Hay videos que subo de los shorts a YouTube. Pero hay otros que no. Porque YouTube los shorts suelen durar un minuto. Y los reels un minuto y medio. Entonces cuando hago reels que duran más de un minuto, no los subo a YouTube. Así que anda a seguirme para que veas eso. Hablé de la productividad y obviamente tengo un curso de productividad. Tengo super hartos cursos. Acá en mi página oficial, nicolaspalacios.com. Está el curso de libertad financiera que es el best seller por lejos. La magia del trading, la magia de blockchain y criptomonedas. Todos estos te dan en precios baratísimos de descuento. Acá están los valores, pero lo puedes pillar desde 70, desde 35, desde 55. Y este la verdad ha sido mucho mejor de lo esperado. Yo con que 100 lo compraran, estaba feliz. Ya lo han comprado más de 600. A la gente le ha encantado. He tenido super buen feedback. Tengo el all pack, que es todos los cursos futuro y pasado. Y hay diferentes packs que puedes conseguir. A la vez también tengo un curso básico para inversión en acciones y criptomonedas. Que no lo suelo promocionar, pero en este video sí va a estar abajo en la descripción. Te voy a contar lo que se viene. Pero antes te quiero comentar un poco esto de las marcas. Porque es super relevante y a la vez es super criticado. Trabajo con marcas. Hay marcas que se acercan y me pagan para que yo haga videos de YouTube. Reels, post en Instagram, etc. Aparte que yo en los videos de YouTube siempre digo, este video es patrocinado. En Instagram al principio no sabía que se puede marcar como publicidad. Así que a veces fíjate porque es tan corto que no siempre alcanzo. Pero puede quedar marcado. Hubo uno o dos videos que al principio no sabía y no los marqué. Pero la verdad no me preocupaba porque en YouTube si digo, este video es patrocinado por. Y eso significa que la persona me pagó por hacer eso. O sea, la marca. Ahora, eso no significa que me digan qué decir. Ni nada por el estilo. Yo siempre hago el filtro si me gusta la marca. Si la voy a usar. Y la gran mayoría, no todas. Te voy a explicar por qué. Del poli. Silencio. De todas las marcas de las cuales hablo. Uso y me gustan. Pero hay casos que no. Y es súper importante que entiendas por qué hay casos que no uso. Pero sí me gustan. ¿Por qué hago videos de ellos? Porque a alguien le puede servir. Siempre tenemos diferentes personalidades. Diferentes personas. Cada uno con diferentes situaciones. Y productos que para ti pueden parecer ridículos. Pero en llamas la poli. Bueno, clásico como mi video antiguo. Hay gente que sí le va a servir. Por ejemplo, cuando hice el video de Connect Car. Este arriendo de auto de más largo plazo. Para la mayoría de la gente es ridículo. Te conviene comprar uno. Antes que obviamente pedir el crédito. Pero para otro es muy útil. Hay personas que en verdad se van a ir de viaje. En seis meses más. En un año más. En un año y medio más. Y le puede convenir. Poli, en verdad. Cállate. Le puede en verdad convenir. Arrendar un auto a largo plazo. Entonces hay productos. Que aun cuando yo no uso. Puede haber gente que le sirva. Entonces mi misión. Es dar mi opinión. Transparente al respecto. Pero a la vez contarle. A quién le podría servir. Por ejemplo. Yo he hablado mucho. De que los fondos mutuos. Son muy malos. De que te conviene invertir. Por tu cuenta. Aún así. He sacado videos de fondos mutuos. Videos patrocinados. Porque hay personas que les sirve. Hay personas que. Que no tienen suficiente conocimiento. No se atreven a elegir acciones. No saben elegir ITF. Prefieren depositar. Y olvidarse. Por eso me vas a ver. Haciendo este tipo de contenido. Que aun cuando haya veces. Que no voy a hacer. O que te puede parecer. Muy básico para ti. Que eres un usuario avanzado. Hay usuarios básicos. Que si le vas a servir. Que se viene. Más cursos. Ventas y marketing. Programación. Curso de YouTube. Que ya está la venta. La preventa. Va a estar en el link de la descripción. Sale en octubre. Probablemente de robótica. Y demás cosas que se me olvidaron en este momento. Se vienen un montón de cursos más adelante. Mi libro. Se va a publicar. Más contenido. Para construir riqueza. Ganarme de dinero. Inversión en blockchain. Criptomonedas de acciones. A todo esto. He hablado menos de blockchain últimamente. Porque nadie ve mis videos de blockchain. El algoritmo no los promociona. Porque cuando está en bajada. A todo se lo olvida. No es que yo deje invertir. Sigo invirtiendo. Y compro todos los días con vainas. Usa mi link de referido. Y tiene 10% de descuento para siempre. Acciones sigo comprando. Hay un montón de formas de comprar acciones. Tengo videos de eso. Los links están abajo. Voy a seguir haciendo alianzas con marcas. Con esta transparencia de avisarte. Y voy a hacer un juego de mesa. Me encantan los juegos de mesa. Soy súper ñoño. Y voy a hacer uno. Mi propio juego de mesa. Lo tengo planificado. Voy a ver un par de detalles. Y lo voy a hacer. Ha sido un tremendo mes. La mejor decisión por lejos. Logré escribir mi libro. En mi libro. Tengo el método. En verdad lo tengo. Súper ordenado. El método que cualquiera de ustedes puede seguir. Para construir riqueza. Calcula tu número. Hazte más valioso. Realmente aprender a generar valor. Aprende a ordenar tus finanzas personales. Invierte y haz crecer tu patrimonio. Con activos de crecimiento. Y por último. Consigue tu número de la libertad financiera. Si quieres saber más de esto. Suscríbete. Anda a seguirme a Instagram. El link está en la descripción. Te voy a dejar una playlist. Para que siga aprendiendo. De mi video favorito. Video recomendado por YouTube. Según su algoritmo. De inteligencia artificial. Poli se cortó. Como lo oyen este video. Pero quise hacerlo. A la antigua. Old school clásico. Para los que me conocen. Hace más tiempo. Muchas gracias. Y nos vemos. Chau chau. Chau. Chau.